Víctor, Víctor, el señor locutor Radio Show Radio Show Radio Show Víctor, Víctor, el señor locutor Levanta el volumen Levanta el volumen Radio Show Víctor, 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 el señor locutor Víctor, el señor locutor Roque Galeano, saludo también Víctor, el señor locutor Bueno, saludos a mi gran amigo operador Víctor, muchas gracias Muchas gracias por estar ahí también Sonidos clásicos, inolvidables Los egrudicos Bits al máximo Estamos en Radio Show Víctor, Víctor, el señor locutor 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 Víctor, Víctor, Amazon Víctor Hugo Bueno, seguimos avanzando la noche Con los amigos retro La bomba tropical Muchos saludos, saludos Al ducho Maravilla Gómez Conexión retro Bueno, enganches Como la fábrica, ¿verdad que sí? Juan Morel, saludos Hey, en Buenos Aires nos escuchan En la bomba tropical Pero qué bueno está esta emisora Aplauso, aplauso, aplauso Estamos en la Estés en Noventa y siete cinco Noventa y siete cinco Levanta el volumen Levanta el volumen Levanta el volumen Noventa el volumen Levanta el volumen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los superclásicos, señores y señores. Estamos tirando, tirando, tirando. Estamos bien altos. Con toda la música retro. Julián Vareiro. Ahí está mi gran amigo también, estupado. Alberto Estrella. Líctor Hugo, Soma. 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 ¡I see you! ¡I see you! ¡Levanta el volumen! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Qué lindo clásico, espectacular! El señor locutor. El señor locutor, en el aire y también en la animación. ¡Levanta el volumen! ¡On my go! Hace bien Radio Show. Virilo Rolón. Blas Antonio Roa también, muchas gracias por estar ahí. Flavio Ferreira, Estela Díaz, Carlos Orué, también Carlito Orué. En la ciudad de la música, en Luque, en sintonía a través del Fable Line. ¡Qué bueno está esta emisora! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Oye! El señor locutor. El señor locutor. Flavio Ferreira, Estela Díaz, Carlos Orué. Radio Show. Noventa y siete cinco. El señor locutor. Víctor, Víctor Hugo Showman. Víctor, Víctor, Somba, Somba. Víctor Hugo Showman. El señor locutor. Son clásicos inolvidables Que marcó toda una época Estamos tirando con nuestra colección retro Bueno, saludos a la licenciada María Eugenia Santa Cruz Abogado, saludos A Mario, que ese Mario Mario Noguera también, gran amigo Por Villa Elisa, que está escuchando la radio también Así que súper saludos para Mario Chancholiga, cuando saluda la barra chancholiga del look Bueno, carnito, que le está bajando carnito Yo estoy a paso de tu residencia carnito Estoy en un móvil de Radio Show Paraguay Y está mintiendo en vivo Aunque usted no lo crea Bueno, Carlos DJ Bueno, bueno, bueno A ver, a ver Otro gran saludo también de Málaga Estamos escuchando en Málaga Bueno, saludos a la gente de Mónaco Saludos, saludos también Saludos a los amigos discoteca Bigote En Catamarca Bueno, saludos también en Argentina En Catamarca Nos sintonizan escuchando Radio Show Paraguay Que bueno está esta emisora Procedemos en el pasado Para juntarnos con ellos Radio Show Paraguay Donde viven los Gats Clásicos Y ahora Un viaje a la ciudad Un mega clásico Conexión Retro Conexión Retro Conexión Retro Radio Show Conexión Retro Conexión Retro Conexión Retro Siento lindo, soma, soma Siento lindo, soma, soma, soma Siento lindo, soma Siento lindo, soma, soma, soma Siento lindo, soma, soma Siento lindo, soma, soma Siento lindo, soma, 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 soma Siento lindo, soma, soma Siento lindo, soma, soma, soma Siento lindo, soma, soma Siento lindo, 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 soma El aburrimiento El señor locutor Let's go, let's go boy, come with me and sing Aquí nos tocamos todas Las viejas Y las no tan viejas Tocando solo éxito Radio Show El aburrimiento terminó Radio Show Te despertó Radio Show El aburrimiento terminó Víctor Hugo Show Sí, 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 competencia I know Life is different to you First love Can be frightening, that's true But take me as your brother and your friend Take me as your lover and your man Pretty young girl on my mind How I wish you to be mine Girl, you're no child anymore No child anymore Pretty young girl on my mind Don't you know, no, I can't hide Oh, can't hide My feelings You're my girl and you're 16 Revanta el volumen Radio Show Así bien Víctor, el señor locutor Is it wrong, is it right Sweet girl I wanna love you tonight So take me as your brother and your friend But first of all, I wanna be your man Pretty young girl on my mind How I wish you to be mine Girl, you're no child anymore Pretty young girl on my mind Don't you know, no, I can't hide Oh, can't hide My feelings You're my girl and you're 16 Y ahora Un viaje al zap Un megagráfico Colección retro Colección retro Colección retro Retrocedemos en el pasado Para entrar en los cómicos Radio Show Paraguay Sonde viven Los clásicos Los clásicos Los clásicos Los clásicos Los clásicos Los clásicos De concurso El señor locutor Bueno, Paraguay Blue El sonido clásico Los chicos malos Vestidos en azul Que bueno Saludos a los chicos Los clásicos